Ante la temporada preinvernal, la Secretaría de Salud del Estado refuerza acciones preventivas para evitar enfermedades respiratorias entre la población, sobre todo en infantes y adultos mayores, por el descenso de temperaturas. Que aumenten el consumo de la ingesta de agua, de frutas que contengan vitamina C y D, naranja, guayaba, en general las frutas de temporada y que si se enferman, al primer síntoma de un resfriado común, por simple que parezca, acudan a los servicios de salud para que sean valorados por un profesional y nos ayuden a identificar de manera oportuna si es que ellos tuvieran algún riesgo de complicación, se identifique. Aquí la idea es que prevengamos que las personas que tienen mayor riesgo, como son los adultos mayores y los niños, se enfermen de neumonía, que bueno en este caso ponen en peligro su vida. El contagio de las infecciones respiratorias se presenta al momento de estornudar o toser, por ello existe la forma para evitar contraer estas enfermedades. El estornudo que se conoce como estornudo de etiqueta, que se realiza cubriendo al momento de estornudar sin un ángulo y colocándolo en el ángulo que se forma al flexionar el brazo y el antebrazo al momento de estornudar. Lavarnos las manos de manera regular, sobre todo si estamos enfermos, y bueno pues también limpiar de manera regular todas aquellas superficies de uso común, manijas, barandales, lapiceros, en las escuelas los mesabancos, las mesas de trabajo, a efecto de que bueno pues muchas ocasiones hablamos, tosemos, estornudamos y dejamos ahí los virus. El virus tiene la capacidad de vivir hasta 72 horas. Como otra medida preventiva es la aplicación del biológico antiinfluenza. En este año la dependencia estatal aplicará un total de 162 mil dosis principalmente a mujeres embarazadas y grupos que presentan patologías severas. Personas de cualquier edad que tengan alguna comorbilidad, a qué me refiero, personas de cualquier edad que presenten diabetes, sobre todo si no está controlada, personas obesas, obesas que el volumen de masa corporal sea más de 40 kilogramos por metro cuadrado, personas con algún tratamiento inmunosupresor como son aquellos personas que tienen cáncer o están en tratamiento de algún tipo de cáncer, personas que padecen VIH, personas con enfermedades pulmonares crónicas, CEPOC, bronquitis crónica, asmáticos. Rosales Angulo dijo que ante síntomas como fiebre, escurrimiento nasal, dolor muscular y de cabeza, es importante acudir a las unidades médicas para la atención oportuna. Además, exhortó a la población a no automedicarse. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.